¡Hola! ¡Qué bonito es ver un plato bien presentado que incita a comértelo! Pero el no va más es cuando solo con escuchar su nombre flipas. Hoy cocinaré RIN RAN. Haré un RIN RAN para 4 o 6 personas y nos hará falta... un kilo de patatas, media cucharadita de comino, un puñado de aceitunas aliñadas, dos dientes de ajo, cuatro o cinco pimientos choriceros y una cebolleta o media cebolla tierna, sal, cuatro huevos, 150 gramos de bacalao salado y aceite de oliva virgen extra. Pon una olla al fuego y cuando arranque a hervir incorpora las patatas ya peladas y troceadas. Añade el pimiento choricero y ponle un puñadito de sal. Cuando vuelva a hervir baja un poco el fuego para que las patatas se cuezan sin romperse. En un cacillo aparte cocemos los huevos, dejándolos caer al fondo con ayuda de una cuchara para que no se rompan. Seguimos desmigando el bacalao. ¿Qué has tenido que dejar la noche de antes en remojo? Desmígalo mejor con las manos, así será más fácil detectar si tiene alguna espina. La primera vez que probé el rimram me pareció una maravilla. Fue en la Sierra de Cazorla, de donde es originaria la receta. Se extiende por casi todo Jaén e incluso la alpujarra. Es un plato que al llevar bacalao es muy consumido en cuaresma. Ahora corta media cebolla fresca, o una entera dependiendo lo grande que sea. Córtala muy finita y resérvala en un plato. Pela los dientes de ajo y añádelo al mortero. En esta ocasión el mortero va a ser imprescindible. Si no tienes mortero, ve pensando en comprarte uno. Te será muy útil en la cocina. Los hay de muchos precios, dependiendo del material con el que esté hecho. Uno normal te hará el avión. Quítale el hueso a las aceitunas. Recuerda que tienen que ser aceitunas partidas y aliñadas. No las utilices rellenas de anchoa ni de pimientos. Ya lo tenemos todo más o menos replanteado. Y las patatas ya están cocidas. Saca el pimiento choricero y reserva. Con ayuda de una espumadera ve sacando las patatas. No tires el caldo de cocción que nos hará falta más tarde. Vamos sacando las patatas al pasapuré. Otro utensilio que también está muy guay. Y le vas dando vueltas. También lo puedes machacar con ayuda de un tenedor. O una varilla. Pero con el pasapuré queda una textura muy buena. Abre el pimiento. Y límpialo de semillas. Y después ve arrastrando un cuchillo por la parte de dentro. Para sacar la carne. También venden carne de pimiento choricero en bote. Añade la carne del pimiento. Al mortero. Y májala junto con los dientes de ajo. Una pizca de sal. Media cucharadita de comino. Y un puñadito de las aceitunas que teníamos preparadas. Las aceitunas y el comino son opcional en el majao. Pero te aconsejo que se lo pongas. Le da un gusto muy bueno. Ahora májalo todo sin piedad. Que quede hecho una papilla. Cuando lo tengas. Ponle un poco de caldo de cocción. Le das un par de vueltas. Y se lo vuelcas todo a las patatas. Pon otro poco de caldo. Para terminar de rebañar todo el majao. Casi, casi lo tenemos. Ve integrando poco a poco. Y verás como va cogiendo un tono rosado anaranjado. Pon la cebolla, la mitad del bacalao y sigue dando vueltas. Ve integrando. Ve administración de piedras de comino. Ve clinic . Muy importante, prueba por si tienes que rectificar de sal Se puede comer frío, caliente, como entrante, tapa o para una cena ligera Limpia un poquito el borde y decora a tu gusto Con el huevo, las aceitunas y la mitad del bacalao No olvides suscribirte y activar la campanita Y darle otro buen chorreón de aceite antes de empezar a comértelo Si te ha gustado el vídeo, dadle a like No dudes en probar este ring run, te va a encantar Buen provecho